A una cuadra de mi casa. ¿El arma la estabas ofertando por el Face? Sí, señor. ¿En cuánto? En $1,100 dólares. ¿$1,100 dólares? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a vender armas por el Face? Es la primera vez, señor. ¿Cómo se te ocurrió? Porque me contactó una persona por Facebook. Me contactó y se me hizo fácil. Me llevó una oferta en el momento de que me enviaron la foto. Y pues ya se cuenta que me agarraron. Al momento que me la entregaron, me agarraron. Por Facebook también, señor. ¿También la compraste ahí? ¿En cuánto? No, no la pagué. Se cuenta que fueron a dejármela a mi casa. Me la fueron a dejar y ya fue cuando yo salí para ir, según esto, a venderla. Y fue cuando me agarraron.